En Neurocognitive Academy estamos felices y con muchísimo entusiasmo hacemos entrega de la certificación que acredita como terapeuta neurocognitivo luego de haber concluido sus estudios en el Diplomado Rehabilitación Neurocognitiva Enfoque Perfetti a la quinesiólogo de Santa Cruz, Bolivia, Patricia Amalia Mier Rodríguez. Un reconocimiento a su comprobada vocación y constancia. Patricia Amier, nuestra colega, se ha diplomado. Con mucho orgullo y satisfacción te otorgamos este certificado como terapeuta neurocognitiva. Quiero agradecerles a todos. Te agradezco mucho, Valerio. Aquí decimos mano abierta cuando das todo lo que sabes y lo que tienes y eso es de mucho valor. Te agradecemos mucho. Hoy celebramos junto a ti, Patricia. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!